Mi corazón No, 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 Sergio, no es que yo no quiera casarme contigo. No tomen las cosas por donde no es. Lo que pasa es que, bueno, me parece un poco apresurado, eso es todo. Pero ¿y qué más da hoy o mañana? Así como tú no ves motivos para casarnos después, yo no veo por qué esperar. ¿Me entiendes, mi Victoria? Yo lo único que quiero es empezar de inmediato a pasar día y noche tratando de hacerte feliz, es todo. Bueno, pero tú igual me haces feliz a cada instante, Sergio. Y, pues nada, yo simplemente lo que quiero decirte es que la boda es algo que, bueno, que uno tiene que planificar. Victoria, hoy en día hay miles de agencias encargadas de planificar ese tipo de eventos de la noche a la mañana y sin dejar ningún detalle por fuera, sobre todo si sabemos ser prácticos. Prácticos. Prácticos, prácticos. Ay, en serio, tú me vas a perdonar, la verdad, pero yo creo que a mi papá no le va a gustar que su única hija se vaya a casar y trate la boda como un asunto de practicidad, de verdad. Además, este, bueno, hay cosas que uno tiene que arreglar una misma, sus detalles como mujer, tú sabes, yo, yo la verdad no sé qué significará una boda para un hombre, pero, pero para una mujer significa mucho. Victoria, tú me dijiste que te ibas a casar con Nicolás, apenas con un juez y un cura, juntados en mulas en mitad de la sabana. Yo te voy a dar una boda mucho mejor que esa. En una semana nos casamos por el civil y en quince días vas a tener la boda por la iglesia más bella que una novia jamás haya soñado. Solo dime que sí. Hola. Ay, Florencia. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Viniste con Nicolás? No. De hecho, ni siquiera hoy lo he visto. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando me desperté, Nicolás ya se había ido, me dejó una nota diciéndome que se iba a sacar unas placas, las que le mandaron, y me dijo que no, que no quería despertarme. Ah, claro. Lo hizo porque te quiere y porque es muy considerado contigo. Él sabe que te hace falta descansar. Lo hizo porque quiere verme lo menos posible. Quizás por considerado, sí. Para que yo no vea cómo sufre porque Victoria se va a casar con otro hombre cuando él piensa que ese es un destino que le tocaba a él. Ay, Florencia, eso no es así. Sí, es así, señora Fernanda. Nicolás nunca va a dejar de preguntarse cómo fue que una mañana él le pidió matrimonio a Victoria. Ella le dijo que sí. Y esa misma tarde ella le destrozó el corazón por algo que él no había hecho. Pero el tiempo y tu amor va a cambiar eso. El tiempo nunca puede traer nada bueno cuando todo el mundo está en el lugar equivocado. Ya, Florencia, tú no tienes razones para pensar eso. Usted sabe que sí, señora Fernanda. Usted sabe que nos sobran las razones. Usted sabe que si no hubiese sido por esa trampa que nosotros armamos aquella vez, Nicolás y Victoria estuviesen casados en este momento, y esta historia ya se hubiese terminado. Quédate tranquila, Victoria, todo va a salir bien. No dudes. Yo quisiera, Sergio. Yo quisiera despejar todas mis dudas, de verdad. Entonces empieza por aceptar adelantar nuestro matrimonio. Está bien. Acepto. Bueno, entonces hay que correr, porque tú siempre tienes la razón y hay mil cosas que organizar. Sí, pero recuerda que yo le dije a mi mamá que iba a pasar un día con ella. Yo se lo prometí. Ya, claro. No hay problema. Ve, ve y disfruta con ella esta felicidad. Sí, yo me voy a encargar de todo. Yo organizo todo. Y ya vas a ver, te voy a dar una boda como la que nunca más soñaste. Y te va a parecer que todo fue como por arte de magia. Te lo prometo, de verdad. Te amo. Te amo mucho, Victoria. Da lo mismo si me caso hoy o dentro de un año. Yo acepté casarme con un hombre que me salvó la vida. Y el que me va a salvar de derruchar todo lo que me queda de ella... ...por un amor que cada vez está más lejos. A veces siento que la que se está muriendo soy yo. Tú solo sientes que estás metida en río revuelto... ...por ese momento tan duro que estás viviendo... ...para después gozar de la quietud. Y te repito, Florencia. Nosotras no tenemos nada de qué arrepentirnos. Simplemente por haber intervenido a tiempo con un engaño... ...para que él no se pudiera casar con Victoria. Además lo hicimos por una fuerza mayor, superior. Para que Hilario confiar en ti... ...y así poder hacer justicia. Esa justicia que te recuerdo que todavía está pendiente. Por la muerte de tu padre y la de mi hermano Jaime. Una justicia de la que quizás estamos equivocadas... ...porque no tenemos pruebas de nada. Ay, ya, Florencia. Tú dices eso solo porque estás nerviosa. Vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a mandar a preparar un almuerzo muy especial. Y así cuando venga Nicolás... ...entonces vamos a celebrar junto a él que todo está muy bien... ...que él llegó del hospital bien... ...y que no tenemos nada de qué preocuparnos. Acompáñame. Ay, Nicolás. Qué alegría verte, ¿ah? Eh, y cuando llegaste... ...estás bien. Sí. Estoy bien. Estoy llegando de la clínica. Eh, no te escuché llegar. Bueno, la verdad es que quería saludarlas. Pero... ...pero decidí que era mejor... ...que era mejor enterarme bien. ¿De cuál fue la trampa que ustedes dos montaron para separarme de Victoria? Por favor, Nicolás. ¿Cómo pudiste, Florencia? ¿Cómo pudiste ocultar esto durante tanto tiempo? ¿Cómo llegaste a pensar que nosotros podíamos ser felices con esta traición entre los dos? Solamente tú, con tu inmenso amor... ...y tú se hacías pelas en morir. Jefe. ¿Qué, qué, qué cosas las que, las que hace un secuestro, no? Que a personas hasta como el señor Hilario Guanipa, le saca la decencia que tenía escondido en alguna parte. Sí. Muchas veces es así. Pero yo no estoy muy seguro de que Hilario... ...nos haya firmado... ...el tratado de paz... ...por las razones que él dice. Y ahora sí me dejo en neutro. ¿Qué quiere decir exactamente? Que quizás él esté trabajando para tener a Adelaida a su alcance otra vez. Quizás él no se resigne en haberla perdido. Y esté trabajando en eso. En cómo recuperarla. Fuiste tú, Florencia. La que le dio la clave de mi computadora a Hilario. La que le entregó los supuestos e-mails. Todas las cartas falsas, cuando yo supuestamente les contaba a mi tía... ...cómo estaba engañando a Victoria para quedarme con Cantarrana. No culpes a Florencia de algo que... No te metas, Fernanda Alcoy del Casal. Que esto es un asunto entre marido y mujer. Yo entiendo que tú estés molesto. Pero ya escuchaste que yo tuve mucho o todo que ver en lo que pasó. Así que si estás buscando algún culpable, esa soy yo. Nadie más. Y creo, Nicolás, que no hay necesidad de explicarte mis razones... ...por las cuales hice lo que hice. Porque ya lo escuchaste todo. Mira, tía. Si tú no quieres que las cosas empeoren para todos... ...por favor, vete. Déjanos solos, ¿sí? Yo lo único que espero... ...es que tú no olvides que Florencia es una dama. Y la mujer... ...a la que además hiciste tuya. Florencia... ...si había algo... ...que yo había pensado en mi vida... ...que no podía reclamarte. Era una mentira. Porque yo le debía todo a tu honestidad. Y tú me veías sufrir. Tú me veías sufrir... ...porque no podía entender... ...cómo de la noche a la mañana me quedé sin Victoria... ...y no me decías nada. Claro. Porque fue por ti. ¿Qué puedo decirte, Nicolás? Yo... ...yo estaba muy mal. Yo estaba confundida. Atormentada. Llena de odio hacia un hombre al que yo le quería cobrar la muerte de mi papá. Y tú querías renunciar a la venganza que me habías prometido por amor a Victoria. Y por conservar un aliado... ...tú me engañaste. Tú me mentiste y me seguías mintiendo. ¿Te seguí mintiendo? Porque me enamoré de ti. Porque te convertiste en la única razón que yo tenía para seguir viviendo. Por favor, Florencia. Las cosas que se hacen en nombre del amor. ¿Qué más me vas a decir? ¿Qué hay otra cosa oculta que yo no sepa? ¿Qué otra mentira hay que yo no me pueda imaginar? Yo lo único que te puedo decir es que... ...yo nunca quise que este día llegara. Pero llegó. Llegó y ya ves. Llegó el momento. El momento de asumir... ...toda la verdad... ...que hay bajo de este montón de mentiras que nos enredaron. Porque esto se acabó, Florencia. Y tú lo sabes. Aquí no hay vuelta atrás. Yo confío en Adelaida. Pero conozco a Hilario. Además, cuando yo llegué, que fui a buscar a Adelaida, que nos íbamos a Caracas... ...ahí estaba Hilario, abrazándola de nuevo por algo que él le había dicho. No, no, pero ya va, ya va, ya va, ya va. Usted me va a disculpar el exceso de confianza aquí entre usted y yo. Pero no vaya a permitir que el gusano de los celos empiece a carbar en el corazón. Mire que lo que usted vio con la señora Adelaida, lo que está viviendo, ha sido demasiado bonito. Y ese animal, cuando se instala ahí, se instala. Él, señor Hansen, manda. ¿Entiende? Y no vale la pena. Ese animal no escucha razones. Así que, ¿por qué no hacemos algo? Fumíguelo. Y ya. No, no es justo. Tú no me puedes condenar por un error. Florencia, esto no es un simple error, por favor. Esto es una cadena de desgracias sin principio y sin final. Bueno, está bien, está bien. Yo admito que me equivoqué. Pero yo estoy dispuesta a cambiar. Estoy dispuesta a luchar por tu amor, a merecérmelo limpiamente. Pero, Nicolás, por favor, no todo ha sido malo. No te olvides de todos los momentos que hemos pasado juntos. Florencia, es verdad. Es verdad que hemos vivido momentos bonitos, de ilusión. Pero ha sido solo eso, ilusión. Porque siempre terminamos aterrizando en nuestra única realidad. Y es que casarnos fue un error. No digas eso, por favor. No lo hagas, no lo digas, porque me está destrozando. ¿Y qué hago? Dime tú qué hago, Florencia. Sigo hiriéndonos a los dos. Sigo posponiendo el momento inevitable de separarnos. Para que al final terminemos pagando todos nuestros errores con intereses. Tú te vas a olvidar así de todas mis caricias. Y de todos mis besos. Yo asumo mi parte con responsabilidad. Me asumo... ...que el dejarte que me amaras... ...de una manera que yo no te podía corresponder... ...te destruyó la vida. Pero por esa culpa que siento, yo no puedo dilatar esta bonita, Florencia. Y mucho menos ahora. Mucho menos ahora que me cuesta tanto ver a la mujer... ...que tanto respeto le tengo. Verte... ...y no sentir esta rabia tan amarga que siento. Solamente tú, con tu inmenso amor, saciaste la sed de mi corazón. Suerte también, eterno amor... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué piensas hacer si tú no lo amas a él? Tú lo sabes, Victoria. No trates de convencerte... ...de que un matrimonio sin amor te va a resolver los problemas... ...porque eso no es así, eso no es verdad. Y te lo digo yo por conocimiento de causa. ¿Y qué tenía mi niñita tan pensativa, a ver? Nada, mami, estaba... ...estaba aquí pensando en... ...en que la vida cambia... ...las circunstancias cambian y... ...y de pronto uno se ve de frente con... ...con las cosas y te das cuenta de que... ...de que tienes que cambiar y que tienes que ver la vida con otra actitud. Y eso no tendrá que ver con una decisión de matrimonio que se tomó hace poquito, a ver. Sergio... ...Sergio estuvo aquí esta mañana... ...temprano y... ...me dijo que está adelantando los preparativos de la OAS. ¿Qué? Sí. Sigue adelantar los preparativos, mi amor. Sí, mami. Me dijo que la semana que viene nos casábamos por el civil y... ...y en dos semanas nos casamos por la iglesia. Ay. Y bueno, yo... ...yo no tengo por qué oponerme... ...a algo que yo sé que va a ser el momento más feliz de mi vida. Y yo no debería tener miedo, ¿verdad? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que... ...bueno, el matrimonio es... ...es una... ...es una decisión que... ...que es muy hermosa, que te trae momentos muy felices, pero... ...pero también te cambia la vida, mi amor. Y bueno, es normal que estés pensativa... ...y por supuesto que también es normal... ...que tengas un poquito de miedo. Sí. La verdad es que te confieso que... ...que estoy nerviosa. Pero bueno... ...yo sé que al lado de Sergio me espera una vida bien bonita. Porque él ha sido lo mejor que me ha pasado en todo este tiempo. Bueno, si no pensabas eso... ...me imagino que... ...que no hubieras tomado la decisión de casarte con él, ¿no? Así que... ...les dije... ...se los dije y lo cumplí, ¿eh? Conseguí novio. Y ahora que a Felipe se le quite de la cabeza que... ...que bueno, que yo voy a volver a soñar con él. Eso no. Nicolás decidió dejarme. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Florencia, tú no puedes perder las esperanzas. Yo sé que en este momento a ti todo te parece una tiniebla sin futuro. Pero todo va a pasar. En la vida todo tiene solución. Y va a ser mucho mejor. Cuando Nicolás y tú vuelvan a estar juntos... ...que puedan arrancar de cero. Van a ser más fuertes. Van a sentirse sin el peso del ala de un secreto menos. Eso no va a pasar. Y usted lo sabe porque conoce mucho más a Nicolás que yo. Lo único que nos podría unir nuevamente... ...sería un milagro. Y una persona que ha hecho tantas cosas oscuras como yo... ...no tiene derecho a soñar... ...con un milagro que la salve. Se lo juro que todos los prospectos que están en la calle... ...asustan hasta un fantasma. Es una cosa que... ...que aterra. Con razón. Bueno, las mujeres han lanzado. Es como loca buscando hombres. Ahí está Antonieta Alcoy. Esa es una. A ver. Y ese fue... ...el afortunado ganador. Sí. Bello. Ay, te lo juro. Es guapísimo, señora de la vida. Bello, 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 bello. Parece un modelo. Muy bello y muy modelo. Pero tú por lo menos cruzaste un par de palabras con él... ...para ver si aparte de bello tiene algo aquí. Bueno, esa fue la segunda fase, ¿no? Yo, yo nada, yo me la acerqué y le dije... ...ay, mira, me dicen la hora y no sé qué. Entonces, claro. Bueno, ya en el minuto dos... ...en el minuto dos que lo tenía comiendo en la mano. Y en el minuto tres ya me había invitado a salir. Él asumiendo, por supuesto, que había... ...tú sabes, avanzado lo suficiente. Ay, bueno, Clementina. Ya va, o sea, simplemente te invito a salir. Eso fue todo. Qué susto me pegaste cuando me dijiste que tenía novio. No, eso quiere decir lo mismo. O sea, yo decidí que yo necesito tener un novio. Bueno, este chico es... ...bonito, agradable, encantador. Y bueno, y no bebe en las tardes. ¿Saben qué? Es que como al número cuatro de los que audicioné... ...el tipo se puso hablar conmigo y olía al colo. ¡Horrible! ¡Ay, me llama! ¿Pero qué es esto? ¡Ey, ey, ey, ese! ¿Ok? Yo lo voy a atender, voy a subir a mi cuarto... ...y después les cuento lo contable. ¡Ay, Dios! Mi amor, yo también me voy. Carlos me está esperando. Bueno. ¿Seguro me voy sin problema? Sí. Ok. Vale. Bueno. Ay, ya va. Ya está. Nicolás. Nicolás, no estoy segura de... Tranquila, mamá. Tranquila, vete sin problemas. No pasa nada. Mi cartera. Eh, pues como estoy cansada y realmente agotada, voy a ir directo a la pregunta. No, 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 no. No tienes que preguntar nada, Victoria. Yo vengo a decirte que mi matrimonio con Florencia se acabó. Y a pedirte que tú acabes con el compromiso del tuyo. Bueno, Victoria, tú y yo tenemos que retomar la promesa de casarnos donde una vez nos la robaron. Hola, mamá. No, no, sabía que estabas aquí. Chao, mamá. Pero ven y espera. Mamá, antes de que me preguntes a dónde voy y me digas que no puedo irte, recuerdo que mi papá me quitó el castigo. Así que tú no puedes estar nada en contra de que yo ayude a Diosmire a estudiar matemática. A menos que, bueno, lo vayas a acusar de arrastrarme por el mal camino de la trigonometría. Eugenia, yo lo único que quería era... darte un beso antes de que salieras. Pero no importa. Yo sé que tú piensas de mí lo mismo que todos piensan en esta casa. Que yo para lo único que sirvo es hacerle daño a todo lo que toco. Y nada más. Ay, mamá. No digas eso. Eso... Eso no es verdad. Además, Diosmire tiene razón en algo que me dijo. Diosmire no tiene nada que ver en este momento, Eugenia. Claro que sí, mamá, porque él me lo dijo. Mira, en esta casa nosotros nos queremos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que aprender a cómo hacerlo. Victoria, fue Florencia y mi tía Fernanda las que escribieron esos famosos e-mails. Fue Florencia la que le entregó esas famosas cartas con la clave de mi computadora, Hilario. Para hacerle creer a tu papá que yo había hecho todo eso para engañarte. No es justo. No es justo que ahora, cuando yo quiero comenzar mi vida, cuando yo quiero hacer algo justo para mí, tú vengas a inventarme ese montón de disparates. Justo ahora, cuando yo estoy empezando a olvidarte, Nicolás. Victoria, tú no me puedes estar olvidando a mí. Tú no puedes hacer eso. Basta ya de tanto absurdo. Tú nunca me vas a olvidar. Pues sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer. Victoria, tú y yo siempre hemos tenido que estar juntos. Y desde hace mucho tiempo. Pero una mentira que inventaron nos separó y lo impidió. No dejemos que ahora sea nuestra propia mentira las que nos separen, por favor. No, no. No, no. 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 Prencia Dime qué es lo que te pasa Dime qué es lo que te pasa Porque si tengo que esperar toda la vida para saberlo Toda la vida voy a esperar Ahora pues ¿Qué te hicieron los del casal ahora? ¿Ah? Que me fuiste a buscar al hueco a eso donde yo vivía Supongo que Moncho le contó Sí, me contó, pero no me dijo por qué Ayer fue ayer Hoy es hoy Y bueno La verdad es que Hoy me siento un poco peor Florencia 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 Ahogarla Pero usted es una muchacha muy feliz Y usted no debería estar así Don Hilario, por favor No siga Yo no merezco la compasión de nadie Ni siquiera de usted Yo lo único que merezco es que Es que me llegue mi condena Florencia, es que tú has sufrido mucho Y nadie tiene que juzgarte porque tú no has hecho nada Don Hilario, por favor Váyase ¿Por qué? Porque viene tu marido y yo también quiero hablar con él No No es por Nicolás Es por usted Nicolás No vendrá ni hoy Ni nunca más Así que por favor váyase Que yo estoy sola como me toca estar Pero deja de condenarte Deja de condenarte Y perdónate a ti misma Y comienza Por perdonarte Eso que tú sabes que quieres de mí ¿Por qué? Colás, por favor Ya Date cuenta de todo el daño que me has hecho Por Dios ¿Cómo crees que yo te voy a creer eso que me estás diciendo? Que te siga escuchando Porque es verdad mi amor Te lo juro Te lo juro que es verdad Porque yo te prometí Que te iba a devolver Cantarrana Y la única forma de lograrlo Era casándome con Florencia Para poder convencer así A mi tía Fernanda que te la devolviera Mentira, eso es mentira Es verdad Victoria Te lo juro Yo pensé que podía vivir tranquilo Con la idea de que sacrificé mi vida por ti Pero no, me equivoqué Me equivoqué por estúpido Porque no soporto la idea De que tú te cases con un hombre Que jamás lo vas a amar Como tú y yo nos amamos Tú lo único que no soportas Es la idea de que yo tenga un futuro normal Una vida normal Un amor normal Y eso es lo único que yo quiero Tener una vida normal Un amor sin sombra Como ese odio que es más viejo que nosotros Que es lo único que va a decidir el futuro Entre tú y yo Está bien Nicolás Está bien Yo te creo Bravo Eres mi héroe ¿Y tú quieres hacer algo más por mí? Vete Vete y déjame llorar Sola Un llanto que mi corazón se prometió Que nunca más Se iba a permitir Vete Vete y yo Vete y yo Vete y yo Don Hilario Don Hilario, por favor No haga eso ¿Por qué? ¿Por qué no puedes hacer lo que sientes? Porque Porque si yo accedo a lo que usted quiere Yo voy a perder todas las esperanzas de la vida bonita que yo quise tener Y es mentira que yo no espero nada más Aunque lo diga, no es así, yo sí espero Espero que Nicolás regrese después de que vea a Victoria casándose con otro hombre ¿Y con eso tú crees que vas a recuperar a tu marido? Lo quiero creer Y cuando eso pase yo voy a estar aquí esperándolo Como si él nunca se hubiese ido Como si usted nunca hubiese pasado como una sombra oscura En el momento de más dolor y de más miedo de mi vida ¿Por qué yo? Porque yo siempre tengo que ser lo oscuro, lo temible ¿Por qué? Porque mi odio hacia usted Fue lo que me empezó a torcer Y las huellas de ese odio a mi alrededor están tan frescas Que es imposible que yo lo vea a usted Sin ver el espejo de mi propia ruina Pero yo puedo cargar con mis culpas Pero puedo cargar con las tuyas también Usted sabe que eso es imposible, don Hilario Usted sabe que yo misma intenté destruirlo No se ponga en peligro otra vez Ya su hija lo perdonó No arriesgue todo nuevamente por mí Por el antojo de una mujer que... Que no lo puede dejar entrar en su corazón Es que no solamente no puede hacerlo Lo necesitas como lo necesito yo Y mientras más tarde en creerlo Más desesperada va a estar Cuando me vaya a buscar a mí No se ponga en peligro No se ponga en peligro Hola, mi vida. Hola, mami. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue anoche con los papás de Sergio? Bien, bien. Bien, bien. Es algo muy raro, mamá. Es algo que siento aquí en el pecho como si lo tuviera apretado. Una sensación... Es como una necesidad que tengo. ¿Pero necesidad de qué, Victoria? De oír, mamá. Ayúdame a oír. ¿Cómo está, don Hilario? Aquí veo el honor de su visita. ¿Tú sabes qué? Si yo como un pescado... ...y si me atraganta alguna espinita por aquí... ...yo me la saco... ...para no quedarme con eso adentro. Sí, claro. Me imagino que sí. Usted y todo aquel que se preocupa por su salud lo harían... Sí, en este caso yo me estoy preocupando, pero es por la salud tuya. Por eso que estoy aquí. ¿Tú sabes que a mí... ...realmente con el secuestro hay algo que me quedó como confuso? Y yo me metí en los expedientes de los secuestradores. ¿Se metió en los expedientes? Ajá. ¿Y qué averiguó? Bueno, no... ...no mucho, pero hay algo interesante. Que es que ninguno de los secuestradores... ...ninguno... ...fue el que golpeó a Nicolás ni lo arrastró donde lo encontraron. Qué raro, ¿no? A mí eso no me parece para nada raro. Es normal que esa gente mienta sobre sus alitos, supongo. Pero hay algo bien interesante. Que es que uno de los secuestradores... ...dice que fuiste tú. Mamá, yo de quien necesito escapar es de Nicolás. Yo necesito cubrirme mis espaldas. Yo necesito irme a otra parte, bien lejos de Nicolás, hasta que me case con Sergio. Mira, mi amor, de verdad que... ...hija mía, de verdad que es que yo no me gusta verte así. Mamá. Mi amor. Lo que pasa es que yo... ...yo veo a Nicolás... ...y él me dice cosas que me hacen temblar. Ay, Dios mío. Él me dice cosas que... ...que me confunden. Y yo no puedo seguir sintiendo estas cosas, mamá. No puedo, de verdad. Tú entiendes que yo no... ...que yo no puedo echar para atrás una promesa que hice... ...por una historia que nunca me ha dejado nada bueno, ¿verdad? No lo sabes cuánto me preocupa verte así. Yo no puedo seguir con él, mamá. No puedo. Yo no necesito más dudas. Yo lo único que necesito es seguridad. Y eso solo lo puedo conseguir escondiéndome. Escapándome de Nicolás. Mire, don Hilario, eso... ...eso es absurdo. Eso no tiene ningún sentido. No tiene lógica. Pero si eso... ¡Señor! Pero el secuestrador ese... ...que tú sometiste y llevaste a la camioneta... ...dijo... ...que él recibió... ...un fuerte golpe... ...que lo noquearon. Pero no puede decir quién fue. Ah, no tengo. Y si él ni siquiera puede decir eso... ...entonces ¿por qué insiste en acusarme a mí? Claro. Claro. Lo que pasa es que el secuestrador dice... ...cuando volvió en sí... ...que él te vio así, como dicen en el llano. Mira. ...el refilón. Y te vio a ti... ...arrastrando a Nicolás hasta el sitio. Claro. No pudo volver a ver... ...porque en ese momento... ...le dieron un golpe... ...y te lo llevaste y lo encerraste. Mire, don Hilario... ...yo le repito... ...que eso es absurdo. Es ilógico. Ese tipo simplemente lo que está tratando... ...es desafarse de un cargo más en su contra. Eso es todo. Pero no le va a resultar la estrategia. Porque si yo tengo que ir a la policía... ...para explicar lo que pasó... ...lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque yo no tengo nada que temer. Pero tienes que temer. Tienes que temer... ...a que Victoria crea el cuento de los secuestradores. Porque ahí la vas a perder. Y tienes que buscarte algo... ...para aclararle a ella... ...que tú no tuviste nada que ver... ...con lo que le pasó a Nicolás. Así de claro. Victoria, mi amor. Por favor, mira. Tú tienes que pensar esto muy bien. Esto no es un juego, Victoria. Yo te he apoyado a ti en todo. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. Y a lo mejor yo... ...a lo mejor yo nunca te he dicho esto. Pero si te parezco fuerte... ...es porque te tengo a ti. Y porque sin tu apoyo yo... ...yo no hubiera podido enfrentar muchas cosas. Pero mira, Victoria. Óyeme una cosa. Yo te he apoyado a ti en todo... ...pero en esto no te voy a apoyar. Mamá, no entiendo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Yo lo que te estoy pidiendo... No, señor, Victoria. Esto es una locura. Yo no te voy a apoyar en esta cuestión... ...de esta locura de matrimonio, Victoria. Escúchame bien, hija. Y hazlo por mí. Tú tienes que hablar con Sergio y decirle... ...que tú no te vas a casar con él... ...porque tú no te vas a casar con un hombre... ...que tú no amas. Mire, Rilario. Yo le voy a pedir que dejemos estas suposiciones así. Victoria no tiene por qué enterarse de ellas. Porque una vez que yo aclare todo esto... ...ella ni siquiera tiene por qué saber... ...lo que dijo ese secuestrador. O sea que tú me estás pidiendo a mí... ...que yo le mienta a mi hija. O que no le diga algo... ...que yo sé que es lo mismo. ¿No? No. Yo lo que le estoy pidiendo... ...es que no atormente a Victoria... ...en el momento más cercano... ...que ha tenido a la felicidad de mucho tiempo. Eso es lo que le estoy pidiendo. No. En el fondo tienes razón. Tienes razón. Pero yo quiero saber qué pasó. Pasó lo que yo le dije que pasó. Y lamentablemente en este momento no tengo cómo comprobarlo. Es la palabra de ese delincuente contra la mía. Pero yo estoy seguro que la policía sabrá a quién creerle. Sí. Y si ellos saben... ...usted también debería. Sí. ¿Y tú crees que Victoria no está claro con lo que pasó? ¿Tú crees que no le puede creer al delincuente ese que tienen preso? Victoria. Victoria tiende a confundirse cuando se trata de Nicolás del Casal. Eso. Eso es precisamente lo que más, más me preocupa. Que tú sabes el poder que tiene Nicolás sobre Victoria. Y no sé lo que puede pasar. Pero yo necesito saber qué pasó. Y lo voy a averiguar. Y voy a llegar hasta el fondo porque lo necesito saber. Escalante. Mamá, por favor. Yo claro que quiero a Sergio. Yo siento por él cosas muy bonitas. Y a lo mejor eso se convierte en amor. Mira, Victoria. Tú puedes sentir cosas bonitas, agradables, simpáticas, lo que tú quieras. Pero eso no es amor. Y si un matrimonio, mi amor, es difícil cuando uno lo comienza enamorado, como es el caso del matrimonio que yo tuve con tu papá. Imagínate tú si comienzas sin estar enamorada. Eso va a ser una tortura insoportable, Victoria. Bueno, mamá, pero a mí Sergio me da... Mira, Victoria... Me da tranquilidad, me da paz. Sí, pero Nicolás te revuelve la vida cada vez que lo ves. Eso es lo que me acabas de decir. Bueno, sí, pero... Pero nada, Victoria, pero nada. Ahora, si Nicolás te revuelve las entrañas de la manera en que tú me acabas de decir, eso es porque tú no estás lista para casarte con otro hombre. Mi amor, a lo mejor no todavía. Bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces, mamá, qué hago, ah? Dime, yo no puedo ir a destrozarle el corazón a un hombre que me ha dado todo y me sigue dando tanto. Mira, Victoria, puedes y debes, aunque sea doloroso, aunque sea feo, lo que tú quieras. Mamá, mamá, yo lo único que necesito son unos días, unos días nada más. Unos días donde yo esté bien lejos de Sergio y lejos de Nicolás, donde yo pueda ver y pensar todo desde lejos. Por favor, unos días. Bueno, ¿y tú crees que con unos días se va a solucionar esto, mi vida? Vente conmigo, mamá. Anda. Vente conmigo. Yo no puedo atravesar sola esta incertidumbre. Mamá, tengo mucho miedo. Yo no quiero arriesgarme a volver a cometer otro error en mi vida, porque yo no me quiero volver a equivocar, por favor. ¿Por qué no abriste con tu llave, Nicolás? Porque ya no tengo ese derecho, Florencia. Florencia, yo quiero... Yo quiero venir otro día a devolverte las llaves de tu casa. Yo primero te voy a llamar para... Bueno, para evitar coincidir ese día y yo así poder venir a buscar mi ropa. Yo sé que es un momento... Yo sé y entiendo que es un momento doloroso, pero... Tú no entiendes nada, Nicolás. Florencia, créeme que si hubiese otra forma de hacerlo... Por favor, ya. No sigas. ¿Por qué no fuiste al sitio donde íbamos a conversar? Bueno, porque... Yo no quiero hablar de ninguna de estas cosas. Yo no quiero saber nada ni de mudanzas, ni de papeles que hagan falta para el divorcio... Ni qué es de quién. Yo no quiero pensar... En que esto me está pasando. Florencia, escucha. Por más que me cueste a mí... Por más que te cueste a ti... Esta es una realidad que tenemos que asumir los dos. Y sobre todo tú. Porque para ti divorciarte de mí... Significa liberarte de toda esa mala suerte... Que fue enredarte conmigo. Y eso es el primer paso para volver a empezar. Yo no tengo ni dónde... Ni con qué volver a empezar. Sí tiene, Florencia. Yo te voy a dar todo el apoyo económico... Ay, yo no te estoy hablando de dinero, Nicolás. Yo te estoy hablando de mí. De mi propia vida. Porque yo sí sé qué me va a pasar. Yo sí sé dónde voy a quedar parada. En cambio tú... En cambio tú vas a seguir pensando... Que una vez que te divorcies de mí... Te vas a poder casar con Victoria. Aún sabiendo que ella es feliz como otro. Si yo me estoy separando de ti, no es por eso. Claro que sí. Por supuesto que sí lo es, Nicolás. ¿A quién pretendes engañar, ah? ¿Cuándo vas a entrar en razón y dejar de sufrir por una mujer... Que obviamente quiere tanto a otro hombre... Que se va a casar con él? Ya basta, Florencia. Deja de decir cosas que no van a suceder jamás. ¿Ah, no? Victoria no se va a casar con Sergio. ¿Y por qué no? Tú lo vas a impedir. Eso es lo que estás esperando, ¿verdad? Ay, Nicolás. Qué tonto eres. Ahora menos que nunca te pienso dar el divorcio. Porque para casarte con Victoria... Primero tienes que enviudar.